Estamos saliendo acá, pista de 25, full potencia, saco a freno Estoy pegando, voy ¿Taco a freno al tiro tú? 1, 2, 3 Dale Esto se ve bueno Me parece un F-18 Un F-15 ¿Es por día? ¿Cuánto fuiste? Ah no, estabas ahí, estabas ahí Sí, sí, ahí estoy En cualquier momento voy a salir Estoy, lo siento, voy a empezar a subir la garganta ahora Voy En el aire En el aire igual La arriba, gear up Eso Vamos a hacer la ciudad, vamos a hacer la ciudad All, izquierda Ahí, mirando Eso, que rienda ahí Uy, que nave espacial, que ve Yo estoy cayendo porque me voy a subir un poco la residencia Bien, me fui un poquito más arriba Sí, dale, dale Por la cuarta, ahí vamos a la cuarta Vamos a 3.000 pies, 3.000 pies ¿Subiste el tren? Te escucho abajo ¿Subiste el tren? ¿Cómo hago para sacar el sonido del avión? Está con el tren abajo Aprieta, sube el tren Aprieta, sube el tren Sube el tren Ah no, se ve así Se ve así, pero vamos para el tren Aquí no te ve pierda Aquí no te ve pierda Aquí no te ve pierda ¿Cómo dijiste? Levanta, 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 levanta Por la cuarta Por la cuarta 5.000 pies 5.000 pies 5.000 pies Está subiendo mucho ahí Bájale, bájale ¿Y cómo le pusiste el GPS? No voy a tu derecha Yo voy a colgar para detrás tuyo mejor Estoy ubicando Mira por izquierda Por izquierda Ahí te veo Mira por izquierda Qué linda la ciudad Ahí, que se ve ahí Mira Ah, ya le he perdido el tren Amigo Qué belleza Es un covete Es un covete Es un covete Es un covete espacial Este le pone misil y le combatió un FS8 Exacto Ahí está Ahí me está Ahí me está Me está mostrando ese AWE Ahí vamos No, no, no Tenemos que ir a... Tú estás viendo el rumbo ahora, ¿cierto? Sí, pues tú estás viendo el rumbo Coloca el rumbo Ándate el rumbo Vamos bien Vamos bien 0-9-0 Ok 0-9-0 Bájale un poquito la velocidad Y vamos a... 6.000 pies 5.000 pies más o menos Uh, se me fue Sí, hay que... Y fíjate cuando ya llega a cierta velocidad La... Se te va... Ah, ya se te desampló la... La cabina por delante Se va moviendo ahí Un rayo, ¿eh? Un rayo, ¿eh? Oh, qué bestia Por dios Eso es... Mira... Tenemos que ir un poquito más para la izquierda me parece acá Exacto, exacto, sí, sí Rumbo 0-7-0 Por izquierda Ahí estoy en 5.700 Perfecto Bájale un poquito la velocidad Pinta afuera y escucha muy fuerte Sí, sí Se escucha mucho el... El motores Eh, voy a ver si lo puedo bajar No, y yo también Yo también no te escucho bien Porque lo tengo que regular después Después lo voy a regular Claro, estamos... En la... Estamos sobrevolando lo que... Eh... Por venir Uy, la velocidad que va Uy, la velocidad que va 500 Sí, sí, sí Estamos volando de que... Qué bestia Esto, qué creación tecnológica Para la época, por dios Ahí veo que está... A ver, pará Eh... Ahí está... Estamos en el... Está tomando el rumbo acá Un poquito más a la izquierda El motor de la lunar También El motor de la lunar Eh, qué bien que se ven los gráficos, Carlito Me había olvidado del Fire Simulator Qué bien que está Me iba a ser... Bájale Andrés 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 Abre 150 Ahí va a caractarse Ahí Ya, baje... Se subió, pero... La velocidad bajó Bien, no se ve, eh Ahí está por venir Ahí está Se ve espectacular Siempre esta zona Te dije que se ve muy bien Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A ver, Bajele 200 Es mucho Sí, sí A 300 350 Se pone inestable Se pone inestable por la inercia ¿Viste? De la potencia De lo... Pero está espectacular, amigo Muy firme va Sí ¿A dónde vení? Sí Ah, estás ligado arriba Sí, sí Ah, vení con todo A 8000 pies Sí, sí Voy a tratar de... Ahora bajo, ahora bajo Ok Voy a... 500... Casi 600... Claro... Entonces... Bueno, un pasaje Entonces yo te sigo No, no, sí Lo vamos a... Voy a colocar al lado tuyo ahí Ok Y se me corrió acá Seguimiento GPS ¿Va a 4000 pies? Sí Sube la 5 Sube la 400 nubos Una bestia ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, las turbinas Como aceleran ¡Gracias! Ahí estamos en... Ahí te voy a pasar Sí Rumbos GPS Sí, sí, ahí Te voy a pasarte por el costado Te voy bajando ya ¿Por qué me marca? Fijate que era... Yo no sé que hice que activé que me marca el destino ahí SA Sierra, Alfa, Whisky, Echo Es el destino ahí Apuntan ahí ¡Ah! Vamos ahí, 81 millas OK Te voy para abajo ahí Pero me recontra 1000 Pasaste Ahí está, ahí estamos estoy quitando gracias yo jajaja que grande galeta grido a 400 ok con mis pies m me soñé un poco pero voy a bajarlo ahora voy a bajar te busque 7000 pies 7000 pies si 7000 pies 7000 pies voy a colocar el curso que voy medio al trabajo impresionante carlito este es un jet realmente grande este veo que está girando derecha estoy 092 pero yo creo que voy a colocar el 092 ahí seguir el pie voy a la nariz voy a voy a voy a voy a voy a voy a subir ahí subiste de nuevo si me lo subí muy bueno la verdad espectacular que avionazo que avionazo carlito que avionazo carlito que avionazo ahora ahora vamos por manual después vamos a hacer más automático por mientras para probar la primera vez no está mal aparte lo hace claro me hiciste 20 minutos exactamente voy a bajar un poquito voy a bajar un poquito la velocidad aparte se re nota el joystick muy bien osea no se mueve el avion casi no nada voy a ir solo se puede ir perfectamente si se me subió un poquito y lo voy a bajar ah veo que le han hecho la el agregado de las de las localidades por gps exacto que vos te puedas guiar es que lo decías va o menos hicieron el las localizaciones capaz que vos las tenés que desactivar pero están buenas cual sería esta zona carlito que ya cruzaste cruzamos el golfo este si esta es la zona de ya posesión por ahí ah ok pase por el cortado mío y te sigo estoy ahí atrás tuyo si uno con los dos muy bien que lindo imagina foto esta al putillo ahí eso que nivel ahí si lo subimos un poquito cogemoslo pues tu derecha eso, eso que lindo viste el interior que barbaro ahí oh total Ah, el de ahí Jajaja Era que llevar estos dos bichos no es fácil Ufff, que buena vista a mi Ahí, otro ciento, un suelo un poquito más Entonces el arranque Que buena la ruta, que buena la ruta Ah, pero está espectacular volar esta información Sí, sí, sí Una delicia Ahí voy Hay un comercial que salía que los concon así como volando como vamos nosotros Esto debe haber sido una maravilla volar a este bicho Los tipos que han volado esto deben sentirse Nos vemos a los cinco Vamos, nueve a los cinco Tenemos un tráfico violante, pero está lejos Ah, en tierra creo, porque dice 375 pies No, a mi no me figuran Ajá Faste, Stal, Dai, Julio Dicen que no nos teníamos otra batalla No, aquí voy, pero... Vamos a buscar Vamos a ver el rumbo, vamos al cero Acá somos al cero 90, vamos, ¿no? Ahí lo bajé un poquito, cuatrocientos, ¿no? Cuatrocientos Sí, ahí lo bajé, lo bajé un poquito porque se disparó Paró Está bienazo, Carlito Qué espectacular que está Está buenísimo No, no, aparte es una delicia, eh Qué suavecito Sí, 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 sí Aparte cuando ya miremos los sistemas automáticos ya vamos a estar acá Sí, ya ahí cuando tengamos automática nos podemos hacer un cruce ahí Ahí me puse al lado tuyo, corté velocidad, pero... ¿Vas a ver? ¿Eso es por delante o no? ¿O me pasaste? Ah, ahí está, ahí está Ahí está Oh, belísimo ahí Ahí... ¿Dónde estoy los pulitos ahí? Qué linda zona esta, amigo Qué lindo está el mar Aeropuerto Sala ¿Cuánto estaba? ¿30? Estamos a 30 y tenemos que... No sé cómo es la dirección de pista, amigo Por el mar, por el mar Ah, ok, andamos entonces te sigo ¿Ya? Voy a hacer un leve descenso Ahí no me figura el... Ah, estás arriba ¿Qué? Estás arriba, te veo justo... Digo, estoy colocando el Little Map que para... Ese me lo... Ese... Te lo voy a pedir, amigo Para que me ayude a instalarlo Tranquilo Ahora no es urgente Para ubicarme en el... Sí Sí, sí Voy a disparar arriba pero abajo, abajo al tiro Bajo al tiro Bajo al tiro Está abriendo un programa ahí para... Quiero mostrar dónde voy acá Acá estamos Y así estamos... Tal cual, hay que seguir el mismo rumbo después del lado de... Ok Ok Y después gira a la derecha Sí Vamos a entrar por la pista Tengo una acá... Está por la 2.6 Dale Así que vamos bien Vamos bien Voy a bajar ahora Yo bajo ¿Te pusiste un puntito de flap o no todavía? No, todavía no Todavía no Todavía no Ahí vas tú Ahí Pues voy a bajar ahí El tema de... ¿Tiene autobreak esto? Para... Desconozco Si quizás una con F2 tenga retroversores No sé Ah, ok Ahí voy, voy a bajar Estoy bajando Con mis pies Ahí no tengo pista Está un poquito... Ahí hay que se vea a la derecha Ahí está la pista ¿Cuánto vas tú? Y yo estoy a... Ahí también, ahí te veo Ya veo que bajaste bastante Siete mil pies Yo ya disminuí velocidad Pero va... Va como un tiro Y voy por el borde costa atrás tuyo Tienes que seguir acá Claro Seguir el borde costa Entrar al tiro Y empezar a hacer el tiro Ok Todavía... No estás ligando que estoy yo Ahí te veo Estás a cinco mil pies Sí Voy a... Voy a poner un punto de flap Acá todo nada No hay punto de flap Es toda una Ahí va a quedar uno Ah, voy a dar la vuelta Hacer una especie paralelo Y dar la vuelta Y dar la vuelta Hacer por otro lado No, hace mismo voy a entrar por la playa Ah, voy a entrar por la playa Ah, voy a necesitar tu espacio Sí Ah, voy a necesitar tu espacio Cando, voy a ponerse ahí 250, no voy a sacar... Tengo tres Tengo tres 3500 Ahí, tengo tres mil pies Ah, está Ya vi la... Ya vi la... En la entrada Ahí está, por ahí A ver, está un poquito lejos ahí En baja cuesta mantenerlo así Cae como un... Saco plomo Ahí vi que te fuiste para arriba Ah, ya está, ya está Tenés que dar una vuelta así Tiene una entrada... Ahí vi que estás girando Para que estoy Correcto Tienes que ir 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 Full trap Tienes que llevarlo Un poquito de ahí Acelerado, ¿o qué? Sí Me desconcentra El acopiloto Que tengo al lado Está bien ¿Te pusiste un putito flop o no? Voy full flop Full flop 250 nudos Después te voy a hacer la entrada ahí Voy mirando a poquito Es larga la entrada Es larga Es larga Sí Larga la entrada Ahí Pásate por delante Esa Todavía no quiera Sigue por delantero Andresa, Andresa por tu izquierda Muy Por tu izquierda 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 Uh, me suena una alarma ¿Estoy? Sí Suena, suena, suena Tengo dos mil pies Así que me suena un poquito más Y que entramos casi a 90 grados Por tu izquierda Por derecha Vamos Vamos por derecha ahí Por derecha eso Aquí tengo pista Pista al frente Pista visual Pista visual Por derecha Vuelta Vuelta Pista de ahí No Y A No 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 O No 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 ya tengo pista a la vista cuando lo cogemos esta yendo oh como aterriza es un jet que si? ahi mira tocando 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 F2 en los retroversores? creo creo uff vengo con un tiro amigo si retroversores F2 F2 como 500 suena si retroversores retroversores al final de la pista voler retroversores F2 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 freno pon el freno ahi uff vale 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 me corro me corro me corro me corro putito si genial dale por derecha me va me incorporo ya la si que lindo que viajecito que loco que loco yo vio aca porque tengo descargado el aeropuerto que locura carlito por dios una bestia que lindo que se ve el paisaje aca amigo con este se ve doblar super rápido porque tengo un airport ahi puede quedar aca en el aeronaval ahi si si ahi me pase ah que espectacular carlito excelente vuelito jaja voy a colocar ahí para aca ahi quede puesto aca ah muy bien amigo espectacular que buen vuelo jajaja vete este este nivel igual yo te veo un poquito alto porque tengo descarga lo tengo el amigo que me esta dando la bienvenida como vos ah que buena vida el amigo loco ah una cosa loca ahi estamos los dos amigos que bárbaro lo que debe haber sido volar esto en la realidad amigo a este esta cula carlito ahi te veo esta re agil el tema de la grafica del simulador che que mira tenia el nuevo ingeniero de vuelo tambien a la derecha viste esta clickable como un poquito atras si como los viejos boeing con los 707 exacto incluso si yo me voy aca a la vista del como a la vista libre claro me parece que tiene los pasajeros esta aca lo estoy colocando ahi bueno ahi voy fíjate ahi voy a ingresar como lo manejas eso? con con las letras con los numeros si mira mi pantalla a ver a ver le voy ajá ufff si ve ah pero vos estas totalmente cheto ahi con el estas con camperita ahi tranquilo filoteando el concord ahi voy a traer el pasajero ahora ahi voy a ir ahi voy a ir ahi voy a ir volar esto no iban muchos pasajeros creo que iban 100 ciento y pico pero ahi esta ahi esta ahi esta aburrida ella quiere bajar ajajaja vamos a la primera clase primera clase mira ahi un champancito champán oh bueno lefrance 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 y british claro mirá ahi llegamos a paris eh hasta la marca del champú ahi los pilotos te estan dando ahi mirá que avionazo loco como puede ser que este no mira no huele mal mirá acá Tenían como la cabeza, ah, tenían para dormir, si deben haber tenido para dormir, no, 3 horas para cruzar el atlántico, imaginate que iba a dormir, ah, que lindo que está, cinturón de seguridad, ingeniero de vuelo, panel, si, mirá, ah, otro más de atrás, mirá, 4 pilotos, si, 4 vale, más la, ahí, todo bonito, 4 pilotos, excelente, de ahí salimos, esto es lo que decía yo porque cuando tú bajas la velocidad hipersónica, esa escotilla sube, exacto, esa escotilla que está ahí, eso es, impresionante amigo, esa se levanta ahí, claro, no, muy bueno amigo, a ver las cubiertas, las cubiertas, las rudas, no, no han tenido, no tienen desgaste, cubiertas, a ver, bueno, están los muchachos caminando, ahí, 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 hay tráfico entre avioncitos, no, Esa parte es la parte militar la que tengo enfrente de Galito? Claro, la parte militar ahí, esta esa Mira, ahí voy, ahí voy Esta ahí, la parte del... Ahí esta, va a ser Río Grande Fíjate ese gosito Mirá como se... Que apretí ahí que se volvió la... Los Flaps Ah, los Flaps Mirá que tiene... Te diste cuenta lo que tiene la palanca de mando? Son como la del Embraer, viste? Exacto El Embraer 190 tiene las mismas palancas Que parecen incómodas, pero es como un joystick, viste? Está muy buena